Es mayo y eso significa que es tiempo de nuestro vigésimo desafío de mayo en All American Crusher G Dodge Ram de Odessa. Y durante nuestro evento de Make the Switch, puedes manejar a casa esta nueva 2022 Ram 1500 de doble cabina por solo $43,949. Eso es un gran ahorro de casi $7,000 de descuento de MSRP o $479 al mes. Queremos un negocio y recuerde, cuando otros concesionarios dicen que no, All American Crusher G Dodge Ram de Odessa dice que sí. Gracias por ver el video.